Música Yo soy Pepito Barajas y te invito para que te inscribas en el canal de videos de YouTube MD2 Búscalos Presidente, ¿cómo se encuentra aquí? ¿Qué va a hacer el nuevo panteón por aquí? Sí, aquí va a ser la nueva obra que va a tener Playa Ramírez, la primera La primera obra La primera obra del milisexeño Y va a ser el camposanto así Bueno, pues aquí ya se dio el banderazo para que comience el proyecto Y ahí viene la máquina para darle limpieza a todo esto Ahí Ahí va a ser, ahí va a ser Este es el nuevo proyecto que están haciendo en Playa Ramírez para el nuevo panteón que va a tener Playa de Ramírez. ¡Qué chulada! Con el apoyo de todos nosotros y del presidente de San Blas. ¡Gracias! 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 Esto va a ser como un camino El camino Bueno, usted No, 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 no Usted es el anfitrión, ándele El camino va a ser Va a ser allá Que sea el primero El camino de entrada Va a ser allá por donde está la iglesia Nada más que Como no se puede pasar con la maquinaria Porque la iglesia tiene un Como un puentecito Entonces nos dio permiso al amigo Para que entrara por aquí Pero ya Empezando allá a desmontar Lo que va a ser el panteón Él mismo nos va a dejar un camino allá Para salir a donde está la casa aquella Aquella casa Ahí salir a la iglesia De la iglesia ya venimos cortito Aquí al panteón Va a estar este Cortito Sí, está mejor Por aquel lado ¿Y la gente está de acuerdo aquí Con que sea el panteón? Sí, porque este No teníamos lugar Sí Pero qué bueno Hay que agradecerle a la persona No, sí, eso cuenta mucho Porque hay muchos problemas Que se generan dentro de los ejidos Y pues como son asambleas Y los acuerdos Como se tomen Pues hay que respetarlos Lo bueno que el amigo este Se conmovió Y nos está donando esta parte Vamos a ir Vamos pasando por allá Para que vea Desde dónde va a iniciar el panteón Y por dónde va a ser el camino Para allá Más que Para que se dé una idea Era Era por aquí Que había entrado la máquina De esa casa Por aquí Nos va a dar la chance Que hagamos el camino Para llegar De ese huamuchil para allá Por ahí está un lindero De ese lindero para allá Son 22 metros para allá Tira afuera 100 metros Y aquí ¿Por dónde tiene la salida? Ahí donde está la casa esa Ahí tiene Para llegar a la iglesia Es una calle que tiene aquí Ahora Nomás es abrir Es arreglar todo esto La entrada Ya sea por la orilla esta O decía que nos iba a dar chance Por acá Por este lado Ya arreglando ya todo Y ya se vería limpio Y ya veríamos Por dónde Sería Que nos dejara él entrar Porque se está prestando pues A cooperar bien para el pueblo Hay que aprovechar ahorita Que están con toda la voluntad De poder De jalar Queremos que nos diga algo A los paisanos que están ahí Los que estamos aquí Para que Motivarlos Claro que sí Cómo no Con mucho gusto Primeramente saludar A todos los paisanos Que todos los días Trabajan fuertemente allá en Estados Unidos Que le echan las ganas Y bueno Y que tienen el sacrificio más grande De dejar su casa De dejar su tierra Aquí en San Blas Para irse A buscar un futuro Para ellos y sus familias En Estados Unidos De verdad Aquí estamos ya Aquí Aquí este Donde está la iglesia Por acá Para acá Para acá Para un costado Está la entrada Ah ¿Dónde anda la máquina? Que se oye De verdad Invitarlos Su dinero Lo que las cooperaciones De aportaciones Están bien invertidas aquí Y no desistan Hay que seguir Este Sumando esfuerzos Y hay que seguir Echándole ganas Para que este proyecto Que hoy inician Sea un proyecto Que se construya Sea un proyecto Que dentro de muy poco Este Este al servicio De esta comunidad Tan preciosa De la margen izquierda De San Blas De verdad Cuenta con el respaldo Del gobierno Del municipio de San Blas De su amigo Pepito Barajas Pero sobre todo Del respaldo Y haciendo equipo Hoy con el ejido De esta hermosa comunidad De aquí De San Blas Blas de Ramírez Muchísimas gracias No de nada Ahí estamos Gracias por el apoyo Y nosotros no lo vamos a dejar Vamos a seguir Hay que seguir echando ganas Y no hay que dejar Solo el ejido Y trabajar codo con codo Así es Unidos Sumados Todos haciendo esfuerzos Muchísimas gracias Ándale Bueno pues ya miraron Ya oyeron Las palabras Del señor presidente Y pues aquí Hay que trabajar señores Hay que trabajar Trabajar unidos Y vamos Vamos Es por el beneficio De Playa de Ramírez Y para otros pueblitos También Que nos han apoyado También Y vámonos Y ya vamos Estamos trabajando En esto Esperamos Que no nos dejen Camarados Vámonos Amigos Familiares Y todo eso Hay que apoyar Aquí al pueblo De Playa de Ramírez Y al comisariado Digital También El tiburón Saludos Saluditos Y aquí estamos Trabajando Háganse para Caire Para que Para que escuchen El mensaje De compromiso Que va a hacer El presidente Municipal Para Playa de Ramírez Otra vez Otra vez Para que el pueblo Lo escuche Ajá Tiene la palabra Tiene la palabra Primeramente Sin duda alguna Agradecer La invitación Que nos hacen El día de hoy A esta hermosa comunidad Tan bonita Pero sobre todo Agradecerle Al comisario De Gidale A todo el equipo De elegido Todo el trabajo Que ha venido haciendo Para poder lograr Únicamente este proyecto Sino muchos más Que vienen En favor de esta comunidad De verdad El gobierno Del municipio De San Blas Que preside Pepito Barajas Venimos a hacer Equipo con ustedes Pero sobre todo A que sientan La confianza De que sumados Podemos lograr Hacer muchas cosas De verdad Hoy Yo le digo Al amigo Tiburón Con todo el respeto Y con todo El afecto Que así cariñosamente Lo conocemos De que nuestra presencia Aquí se debe Primeramente Al compromiso Que tenemos Con las y los ciudadanos Y con las familias De esta comunidad Y hoy venimos A decirles El gobierno Municipal Que en lo que nos Toque contribuir Lo que nos Toque Este Poner Vamos a hacerlo Para que este proyecto Que hoy inicia En favor de todas Las familias De esta comunidad Se pueda lograr Muchas gracias Y sumando fuerzas Con los hijos Ausentes Sumando fuerzas Con la gente De esta comunidad Que yo creo Que es la fortaleza De este proyecto Ándale Que sigan Mandando Los dólares Ya escucharon Paisanos Hay que trabajar Fuertemente Para el ejido De Playa de Ramírez Estamos necesitándolo Así es Vamos a estar allá La próxima semana En la Feria de Nayarit En California A ver si nos toca Saludarlos Que vayan a Pico Rivera A saludarnos Ahí nos vamos a ver ¿Qué da? Ah pues allá Los vamos a saludar Así es Primeramente Dios Bueno pues ¿Cómo estamos? ¿Todo pueblo bien? Bien contentos ¿Verdad? ¿Cómo estamos? Bien Bien contentos Entonces No se les ve La contenta ¿Cómo quedamos? Me comprometí A traer El presidente Municipal Aquí elegido Para que diera El banderazo Lo que va a ser El panteón De elegido De Playa de Ramírez Aquí está presente Ya cumplí Falta que cumplan Todos los que quieren Participar Y apoyar Al pueblo Estamos puestos Para que Y agradecerles Que sí quieren A su pueblo Y nosotros Estando presentes En nuestro pueblo Hay que hacer Que brille Playa de Ramírez Así es Así es Alguien te quiere decir Alguien te quiere decir algo A ver A ver Hay Tito De la gente de allá Es gratis la grabación Tito Un mensaje En la comunidad Estamos con ustedes Y con el ejido Gracias Gracias Por todo tu apoyo Gracias Gracias Y también Conte con los paisanos Allá nos vemos Paisanos Porque la fortaleza De elegido Es de la gente Que está afuera Así es Bueno Muchísimas gracias Está presente Conmigo El presidente Municipal Y dos comisariados Uno de Madrigaleño Y el otro De Isla del Conde Que están sirviendo Como testigos De esta aportación Y esta voluntad Que te salió a ti Para poder apoyar Al pueblo de Playa de Ramírez Playa de Ramírez Siempre te lo va a agradecer Porque Esos granitos de arena Son chiquitos Pero fuertes Como una piedra grande Porque ese es el corazón Que tienen Todos los paisanos Y principalmente Tú Que estás haciendo Esta donación Para lo que viene siendo El Camposanto De Playa de Ramírez Playa de Ramírez Presidente municipal Y comisariados Vecinos Testigos De lo que estás haciendo Tú aquí Para el pueblo Y agradecerte Y reiterarte Que colmuevas A los demás paisanos Y que vean Los paisanos Los que estamos Haciendo en Playa de Ramírez Hoy que entré yo Aquí A este pueblo Como comisariado Playa de Ramírez Va a despertar Así como dijo Nuestro gobernador Que estaba el gigante Dormido Pero que ya despertó Y Playa de Ramírez También despertó Y vamos a demostrar Que se puede hacer Mucho en este pueblo Con hechos No con palabras Ni mintiéndoles Porque todo lo que se está haciendo Es con la voluntad De todos Playa de Ramírez Paisanos Y estamos involucrando Al presidente municipal También Presidente Aquí está Y él No me tiene que dejar No me tiene que dejar abajo Tiene que también Poner Su granito de arena Y vamos a esperar La respuesta Que posiblemente Le paso la palabra Para que él Se las diga Gracias Gerardo Estamos haciendo Gerardo agradecerte Sin duda alguna Tu voluntad Pero sobre todo Este corazón tan grande Que tienes Y sobre todo El agradecimiento Por parte de los paisanos Y la gente Que vive aquí En esta comunidad Tan preciosa Agradecer al comisariado La voluntad Y las ganas Que tiene de trabajar Pero sobre todo El respaldo Y la buena comunicación Que existe Con los comisariados Que están De los ejidos Aquí vecinos Invitarte Para que tú seas Instrumento Para que tú seas El portavoz Con tus demás paisanos Allá en el norte Para que sigan Aportando Y que se sigan Viendo cosas buenas Y cosas bonitas Aquí en esta comunidad Tan preciosa Te mandamos Un abrazo enorme Pero sobre todo Te agradecemos Esto que hoy Tu aportación Que haces Con mucho sacrificio Con mucho esfuerzo Para tu comunidad De verdad Siéntete satisfecho Siéntete contento Pero sobre todo Siéntete orgulloso De haber aportado algo Para tu comunidad Nosotros como gobierno Municipal Haremos lo propio Nos sumaremos Al esfuerzo Que estás haciendo tú Todos los paisanos Las familias De esta comunidad Y el comisariado ejidal Para que pronto Con buenas acciones De la mano Pueblo y gobierno Podamos hacer acciones Que transforman Y que despierten A ese gigante Que ya se está despertando En esta comunidad Con un comisariado Tan chambeador Gracias Invítelo a la feria Te vemos en la feria Allá la próxima semana Allá en Pico Rivera 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 Allá en Pico Rivera